¡Largaron el premio Perjabview! Abierto, lo viene haciendo el número 12 Malinche. Pasan por la señal de marcatoria de los 1.000 metros. Con el número 11 Amani en la vanguardia. Mantiene 3 cuerpos de ventajas. Son el 3 Superradio. Se viene arrimando el número 8 Speechless. Por dentro quedó el número 5, Magic Fire. Abierto, lo viene haciendo el 6 Gordius. Los participantes de la segunda huecan en el codo van a hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos incanteles y hay lucha en la vanguardia. Por dentro del 11 Amani abierto, lo viene emparejando. Pasa a comandar el número 3 Superradio desde el fondo carga y el 8 Speechless desde el fondo viene tropezando por dentro el número 1 Gata Gloriosa, descuentan los últimos 350 metros de carrera siempre corre el número 3, Super Radio en la vanguardia acciona con varios cuerpos de ventaja solo el 8 Speechless desde el fondo el Saigordius, más abierto, corre el número 7 Nasor, descuentan ya los últimos 120 metros de carrera el 3 corre firme en la vanguardia, pocos metros por el disco se va a imponer el número 3, Super Radio con amplia ventaja sobre competidor número 8 y cruzaron el disco